En la vida únicamente hay un amigo y ese amigo solamente ha sido Dios Tú y la gente son puras murmuraciones que aparentan lo que por dentro no son Mientras ven que a uno la vida le sonríe todos quieren ser amigos de verdad Pero en cambio cuando yo me vengo amada Tú y la gente me quisieran despreciar Decir que debo creer en ti es difícil Ni creas que de ti me vuelvo a confiar Yo fui un pobre presidio y hoy no tuviste Ni tiempo para irme a visitar Yo fui un pobre presidio y hoy no tuviste Ni tiempo para irme a visitar ¿De qué sirve confiar en los amigos? Si por ello fue que tu amor me falló La mujer que dijo ser mi consentida Y con el mejor amigo me engañó Decir que debo creer en ti es difícil Ni creas que de ti me vuelvo a confiar Yo fui un pobre presidio y hoy no tuviste Ni tiempo para irme a visitar Yo fui un pobre presidio y hoy no tuviste Ni tiempo para irme a visitar